No existía la discriminación en un grado tan alto como existe en determinadas zonas de Estados Unidos. Pero existía la discriminación, la prohibición de acceso a determinados lugares de diversión, determinados trabajos. La revolución superó esa situación. El odio racial que hay que combatir, todas las causas que generaron ese odio. Y en la misma medida en que se erradiquen esas causas, se podrá ir erradicando el odio y la diferencia y estableciendo la igualdad también en los corazones. Los esfuerzos de la revolución por tratar de tener una Cuba para todos y todas han sido muchos. Así lo refiere un sistema socialista en el que todos los ciudadanos deben ser iguales sin distinción. Sin embargo, la diversidad que existe en Cuba nos hace preguntarnos si esta lucha por la igualdad ha sido superada. Los afrocubanos han sido fundamentales para la identidad nacional de la isla. Su camino no ha sido fácil. Desde el esclavismo en las plantaciones azucareras, pasando por la segregación social republicana, hasta el avance significativo con el triunfo revolucionario. Su lucha ha sido por la igualdad, contra la discriminación, por los derechos civiles, la educación, la integración y la dignidad. Ellos se identifican con los ideales de la revolución y colaboran. La revolución brinda a este sector igualdad de condiciones, pero la homosexualidad es perseguida. Las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, son un recordatorio de la homofobia institucionalizada. Esto ha cambiado. La discriminación racial y de género ha disminuido. El mejunje es prueba de ello, pero aún falta mucho por hacer. El camino de la lucha armada no es el camino que han excluido a los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. La construcción militar soviética en la isla de Cuba. Los pueblos entonces tienen dos alternativas. Obligar o luchar. Usted ahorita me preguntaba qué cambio la raza negra ahora con esta revolución y comparándolo en el tiempo aquello. Había un cambio total, total. Nosotros, la raza negra en aquella época, del otro gobierno, el negro tenía que ir a las playitas, a las playitas chiquitas, ¿no? A donde podía ir, pero no podía ir a las playas de la raza blanca. Hoy, actualmente, esto es de nosotros todos. Esto se llama revolución. Con el triunfo de la revolución, comienza un proyecto gubernamental para erradicar el racismo. Para entenderlo, es necesario trasladarnos al origen de esta segregación, la colonia española. Lo primero que hacen allí, a mediados del siglo XV, es introducir dos cosas que van a ser fundamentales en el capitalismo del Caribe, de las Antillas y de esos climas, que es introducir el cultivo de caña de azúcar y el trabajo de los esclavos negros. La trata de esclavos era el gran negocio de la época. Era más negocio que tener un pozo de petróleo, porque la rentabilidad de la trata de esclavos era tan grande que el tratante de esclavos podía darse el lujo de contratar un barco de esclavos. O sea, los traía de África, como no se sabe, los contrataba, los apiñaba. O sea, se morían más de la mitad o la tercera parte de los negros que venían en el barco, o se morían por las epidemias, por falta de oxígeno, etcétera, etcétera. Y así todo, ese negocio le era rentable. Tras la revolución de Haití, Cuba ve una oportunidad enorme para sustituir su lugar como primer productor mundial de azúcar. Para 1940, logra su objetivo intensificando la explotación de la raza negra. El negro esclavo, en el periodo de zafra que duraban varios meses, ese negro esclavo trabajaba 14 y 16 horas diarias. No podía dormir, se morían por la falta de sueño. Le daban una buena alimentación porque ellos, increíblemente, se dieron cuenta que era una maquinaria el negro esclavo y necesitaban que produjera más y viviera más. Cuba siguió siendo la gran productora de azúcar en América, por eso España nunca la dejó irse, siguió siendo su última colonia. Todo eso está relacionado con la esclavitud, la esclavitud es lo que crea esa condición. Las ganancias del azúcar se concentran en el occidente de la isla, mientras que en Oriente las condiciones de pobreza son evidentes. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, cansado de pagar los altos impuestos a la corona, declara a la isla como un país independiente y libera a sus esclavos, invitándolos a participar en la guerra contra España. Muchos esclavos negros se suman a la lucha, pero además de esto se crea una característica interesante. Bueno, el año en que ya oficialmente se hace la abolición de la clavitud es en 1886. Yo soy bisnieto de uno de los horneros primero que trabajó en la acera del lube. Yo tengo la carta de libertad de mi bisabuelo. Cuando se produce la independencia, la intervención americana, Estados Unidos quiere eliminar al negro de la vida cubana, le quiere quitar el voto, no lo pudieron lograr. Pero sí, por un proceso de capitalización, van a quitarle las tierras a todos los negros de Oriente. O sea, el negro, incluso el negro que tiene un papel tan importante en el ejército más bien, en el ejército independentista, no se le va a reconocer. El negro va a ser desprovisto. Entonces se acabó la esclavitud, pero no hubo una revolución. Pero siempre esa gente se quedó como la clase no dominante. A ver, ubícate en el 1940. Ubícate, métete en ese canal. 1940. Tu hija. La dictadura que había aquí. ¿Verdad? Todo este trabajo que estoy haciendo nosotros aquí, lo atendían los negros. Mi abuela, para asustir, tenía que ir ahí. El negro va a estar imaginado por completo. Va a ser discriminado. No va a tener acceso a los medios de riqueza. Y así va a ser durante toda la república. Aunque las leyes condenaban la discriminación, en la práctica no era así. O sea, el negro va a ser, va a formar parte del sector más pobre del país en todos los sentidos. El más discriminado, el menos alfabetizado, el más pobre en vivienda, en condiciones de vida, etcétera, etcétera. Porque va a ser desprovisto por completo durante la república. Y así llega la revolución. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas. O doblegarse o luchar. ¡Verdad! El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido en Argentina, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. A ver, yo voy a decir, yo nací en 1923, y la revolución triunfó en el 59. Así que gracias a la revolución me la doy. Las primeras leyes y las primeras medidas que se tomaron fueron para radicar la discriminación, eso no hay duda. Es muy posible que si mañana tuviera que salir la gente a la calle en Cuba a defender la revolución, sí que es muy posible que a lo mejor muchísimos negros salieran a la calle, porque no han olvidado. Tuve largo tiempo en la vida militar, y de ahí me incorporé a la producción de este país. Y de ahí, bueno, me mandaron por el partido hacia Angola a cumplir misiones cuando la guerra. Los que murieron y los que no morimos estaban conscientes que había que liberar a Angola. Era la raza negra, y había que darle la libertad a todos los negros, porque fueron 500 años. 500 años de esclavitud. El avance que tiene la comunidad negra es innegable. Sin embargo, al triunfo de la revolución, otro grupo sufriría su llegada, la comunidad LGTBI. Antes del triunfo de la revolución cubana, la homosexualidad, como en cualquier otro país machista, era mal vista. Cuando yo fui a Betis, ya yo miraba mucho a un campesino, me había ido montando a caballo. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué se me daba la vista para el campesino? Y yo tenía 15 años. No tenía conciencia, pero yo tenía cierta predisposición para ver mejor a un hombre que a una mujer. Que el muchacho del caballo se bajó y me habló de mala forma. Me dijo, si me sigues mirando, si te voy a caer a trompones. Y dije, me sentí muy mal. Y quería irme a la campaña. No quería seguir apretizando. Pero dije, no, no tiene culpa la revolución ni la campaña. Este rechazo me duró mucho. Me duró mucho. Realmente yo lo miraba mucho. Era un hombre bello. Fui al río a tirarme en el río. Yo digo, ay, yo voy a tirarme en el río. Un poquito perdieron el río. Yo no autorrechazo. Pero no sé. Le dije, ¿por qué? Si yo nací así, voy a seguir siendo así. Y hasta la fecha. Soy un viejo y sigo siendo así. Cuando llega la revolución, hereda lo mismo. Y empieza a intervenir estos espacios privados, nacionalizándolo. Hay un transformista, por ejemplo, súper famoso que emigra en el año 61. Porque ya ve que todo el tema de la homofobia se está convirtiendo en un tema de Estado. Y dijo, bueno, yo no sé hacer otra cosa. O sea, me voy. Y se fue a vivir en España. Terminó en Nueva York. Todavía vive. Su nombre artístico era Musme. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado rojos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipresilianas. Y que han llevado su libertines y extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Y a partir de ahí empieza a dar señales de esta homofobia de Estado. Que cuando miras qué está pasando en el resto del mundo, está funcionando más o menos de la misma manera. Había un lema de hombre nuevo. Un hombre nuevo no puede ser homosexual. Cuando yo leía aquellas consignas, yo empecé a preocuparme. Decía, Dios mío, yo que amé la revolución y la amo. Y la abracé, apetecé. Cuando era crisis de octubre, yo estuve movilizado. Cuando los misiles, una trinchera, siendo estudiante. ¿Cómo es que ahora se me va a discriminar? Se institucionaliza la homofobia porque se institucionaliza todo en el país. Siguió funcionando en casas en la playa, en casas privadas, lo que era altamente perseguido. Era un buen estudiante. Yo estudiaba Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Ya había terminado mi carrera. Y de pronto un amigo mío me dice, estás en la lista. Te van a llamar para el humano. Porque eres un profesor homosexual. No tenían cabida porque hay que recordar que la revolución, además de todas esas cosas, tiene un discurso y una política fuertemente homofóbica. En los años 60 y 70 se crean campos de trabajo para los homosexuales, las unidades militares de ayuda a la producción. Le dije, ¿qué hago? Dice, irte del país. Dígale, no. Yo del país no me voy a ir. Este es mi país. Dice, bueno. Entonces, ir para lo más. Dígale, yo no voy a ir. Yo no soy un preso. Ni he cometido ningún delito. Yo nací así, así voy a morir. ¿Qué opción hay? Me dijo, cásate. Dígale, a casarme. Dicen, sí, pero con una mujer de verdad. Y tener hijos. Dígale, no. Yo no engaño a nadie. Que vivo a casarme con una mujer que nos ama. Si esa política que de alguna manera la revolución no logró emancipar a las personas por su diversidad sexual, tiene que ver también con un esquema cultural que viene de antes. Y que viene con una construcción de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer que viene de antes. Es parte de la cultura política y de la moral socialista que se difundía en Europa del Este y en la Unión Soviética. Pero en Cuba se enlaza con un elemento ideológico que no circula en otros países latinoamericanos que es este que viene junto con la ideología socialista de la Unión Soviética y de Europa del Este. Entonces una amiga mía se entera y me dice, oye, vamos a casarnos tú y yo, si yo soy leviado. Vamos, vamos a montarnos una gran escenografía con muchos cakes, cervezas, vamos a invitar a todo el mundo. Y lo hicimos. Y al día siguiente el amigo mío me dijo, oye, ya eres un hombre libre, te tacharon. Pusieron Humberto Rodríguez, hombre, se casó anoche. Digo, les engañé. Sí sé, por ejemplo, que Raúl Castro, después de varias denuncias que le llegan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, termina con estas unidades militares de ayuda a la producción. En el 68 las UMAP dejan de existir, pero entramos en otro periodo que es conocido como parametración o quinquenio gris, en el que muchas de las personas relacionadas con el mundo de la educación y de la cultura en Cuba terminaron en el ostracismo en su casa. Eso significaba además que no tenían dinero solo por el hecho de ser o que alguien dijera que fueras una persona homosexual. Pasó con religiosos, eran varios parámetros. Se llama quinquenio gris porque realmente fue muy gris y muy triste. que por suerte se superó y espero que nunca más regrese. Los pueblos entonces tienen dos alternativas, doblegarse o luchar. Gracias por ver el video. 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 La raza negra La raza negra y la comunidad gay todavía comparten un mismo estigma, que se ve reflejado mediante discriminación dentro de la sociedad cubana. Sí, yo creo que como en otros aspectos, la política del Estado cubano comienza a cambiar, sobre todo en los últimos años con el CNSEX que dirige Mariela Castro. Son políticas, digamos, de entendimiento, de apoyo. Yo soy una persona mayor, y yo les he gustado que en mi juventud, yo tengo la libertad que tienen muchos jóvenes ahora. Hablar de tu sexualidad ahora es un poquito más fácil, y hablar sobre todo de una sexualidad que no es la heteronormada. No queremos que en las escuelas ningún niño se sienta discriminado porque sea negro, porque tenga un impedimento físico, o realmente sea un niño amanerado o una niña también. Yo creo que los maestros, las maestras, las comunidades, los padres, las madres, sobre todo tienen mucho que ver con esto. A eso estamos, por eso vamos. Y aquí en este espectáculo estamos incluidos todas y todos. Primeramente, una representante de este espectáculo hace mucho tiempo, la gran comediante, Placuchini. Comienza el show. Yo soy Mi preferencia sexual, yo creo que desde que yo no me uso de razón, yo sabía que a mí no me gustaban las mujeres. Soy más bien un artista, pero que vive su vida como una trans. Sí me gustaría hacerme algunos cambios. En Cuba sí hay un lugar, por supuesto, lleva muchos protocolos, médicos, una consulta multidisciplinaria, el tratamiento. ¿Y supongo que es caro? No, lo hacen gratis, lo que dura mucho tiempo. O sea, porque tratan siempre de estar seguros de que la persona que están tratando está convencida del cambio que se va a hacer. Yo soy Juana, yo soy Juana de Cuba. Yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Tú crees que en Cuba haya racismo? Bueno, yo creo que el negro en Cuba ha tenido un avance increíble en relación con lo que era la república. Además de la diferencia entre negros y blancos, que hoy por hoy esa existencia, esa diferencia en nuestro país realmente no existe. En Cuba no se puede hablar de racismo, porque en Cuba no hay racismo. Sí, la revolución erradicó racismo, pero las personas racistas no. Esas son cosas raciales que están dentro de la sangre, pero no es racismo. Yo no conozco aquí nada de racismo. Yo estudié en las mismas escuelas que todo el mundo. Arregló hasta un punto, o sea, arregla las condiciones sociales, le da facilidad a los negros, etcétera, etcétera. Pero había que crear determinadas políticas especiales con el negro que no se hizo. Sí, sabemos que este problema es algo más humano. Que pudieran existir miles de revoluciones tratando de erradicar algo. Que si la humanidad no cambia eso internamente, eso no va a haber nadie que lo cambie. Te voy a decir más. ¿Tú sabes dónde yo me di cuenta que en Cuba existía racismo? En Italia. Yo en Cuba. Porque en Cuba no hay divulgación de nada. Bueno, en mi caso yo por ser negra estoy más sujeta a críticas. Las personas me dicen, tú por ser muy oscura de pie, debes tratar de superarte día a día. No puedes ser una mujer negra y encima gorda. No puedes descuidarte. Y si sucede a diario, esas son mis vivencias diarias. Y tengo que sobreponerme día a día, día a día, a esas críticas de las personas, a esas opiniones de las personas. Que yo quiero sentirme bien conmigo misma. Ese desafío lo tienen las familias, ese desafío lo tiene la escuela, ese desafío lo tienen las instituciones cubanas. Que todavía desde el humor, desde la cultura, le ponen etiquetas a las personas por sus elecciones o por su color de la piel o por la región del país que vienen. Entonces eso no nos hace mejores seres humanos. ¿Tú has visto un negro en un programa de televisión aquí en Cuba? ¿Por qué cuando tú abres la tienda? A ver, tú no ves un negro. Yo quiero ver un negro. Ahora te voy a decir, ¿por qué todos ustedes que están aquí son blancos? A ver, ¿por qué tú no buscaste un camarógrafonero? No existe. Respóndeme. Te hablan de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién. Entonces tú me dices a mí, de que hoy, vamos a dejar ese tema ahí. Es importante retomar esos debates y retomar esos momentos de la historia de Cuba y los errores que también se han cometido. Es decir, no solo recrear los logros, sino también las dificultades por las que hemos transitado como proceso histórico. Que al ser protagonizado por seres humanos, obviamente no todo es perfecto. Hay montones de involuciones también que acompañan procesos de evolución. Y debatir sobre ello nos ayuda justamente a entender esa lógica, lo que ocurrió en ese momento y a evitar que vuelva a suceder. Yo lo perdono porque yo siempre he pensado que los que nos dirigían eran muy jóvenes. Recuerda que la revolución la hicieron jóvenes, de hombres de veintipico de años, como Fidel, Raúl. Y un hombre de veintipico de años no piensa como un hombre de setenta, de cincuenta, de cuarenta. Eran muy jóvenes. Y los hombres cometen errores trágicos, porque somos parte de esos errores. ¿Habrá cometido errores? Ahora se están arreglando. Bueno, eso es justamente lo que se está buscando después que comenzaron a celebrarse en el país las jornadas contra la homofobia. Se han ido dedicando a distintos aspectos. Por centros laborales libres de homofobia y de transfobia. Estuvo durante dos años. Y se demostró con el tiempo que ahora hay más homosexuales que nunca. Hay más lesbianas que nunca. Hay más transexuales que nunca. Y no se van del país. Siguen luchando por la revolución. Era una cultura que pasaba igual que con las mujeres, porque el machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros es más bastante ignorantes. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda la asumo. Todavía hay una mirada prejuiciada porque se piensa que son o disidentes o contrarrevolucionarios, que no es lo mismo. Cuando en realidad lo que hace es ahogar por mejorar la sociedad en Cuba. Creo que el origen de todas las discriminaciones es el mismo. Y ese poder también es blanco. Y ese poder también es de grandes urbes. Entonces todo el que esté fuera de ese pequeño círculo está jodido. Coño, estamos jodidos. O sea, unamos, ¿no? Y vamos a empezar a entender qué es lo que jode al otro. Aunque nosotros pensemos que no nos jode, que también se subvierte contra nosotros. Yo no estoy convencido de eso. Sin amor no se puede hacer absolutamente nada, ni nada te va a salir bien. Todo será muy falso y la gente podrá notar inmediatamente que lo que se está contando es una historia inventada. Aquí no hay invento, aquí está la realidad. El aporte que ha dado la comunidad gay y la raza negra a Cuba es infinito. Música, cine, literatura, pintura, danza, teatro. Todas estas expresiones de sensibilidad marcadas por la diferencia. Hacen de Cuba un lugar único de arte y cultura. Música, cine, literatura, pintura, 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 pintura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.